¡Hola y bienvenidos a una nueva clase de la Academia Krucower! En esta clase vamos a aprender el uso del palo para la defensa personal y el Krav Magas. Simplemente lo que van a necesitar para esta clase va a ser un palo de escoba que todos espero que tengamos en nuestras casas. Espero que disfruten esta clase, no dejen de ponerme un like. ¡Nos vemos! La Academia Krucower ¡Nos vemos! Exercise Rest Exercise Rest Exercise Rest Exercise 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 Rest Exercise 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Rest. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Rest! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.